Y grosos, cantad conmigo Tu cerveza vas a alzar y al compinche golpear Dale bien como hago yo, esto es el Jolly Joe Tu cerveza vas a alzar y al compinche golpear Dale bien como hago yo, esto es el Jolly Joe Ya os lo sabéis, seguimos amigos De pareja cambiarás y después le atizarás Da una vuelta y canta un doh, esto es el Jolly Joe De pareja cambiarás y después le atizarás Da una vuelta y canta un doh, esto es el Jolly Joe Vigilad vuestra espalda compañeros Eres lo que quieres ser y harás lo que te pete hacer Si un buen pillaje se logró No hay sitio como el Jolly Joe Coge un duro proyectil, luego súbete a un barril Y a un colega, dígalo No hay sitio como el Jolly Jolly Joe Jolly Joe